Hola a todos, soy Nodier Giraldo y quiero compartir con ustedes mi trabajo musical Reconciliación hecho con mucho cariño y amor para que lo disfruten. Suscríbanse en mi canal de YouTube para que estén pendientes de los nuevos videos que vamos a hacer a todas las canciones. Espero les guste, está hecho con todo el corazón. Les envío un fuerte abrazo, muchas bendiciones, los quiero mucho.